En este ejercicio les proponemos otros retos matemáticos de los cuales ya en la página este sería el número 50 Aparecen registrados 49 retos matemáticos o con lógicas matemáticas Repito, este es el número 50 y es un ejercicio interesante y quiero que ustedes lo puedan resolver En el caso que no lo puedan, entonces le vamos a dar la respuesta La pregunta es la siguiente, 2 más 6 se transforma en 7, eso es falso, la suma, porque esta suma daría 8 Esta suma daría 9, esta suma daría 18, sé que eso es falso, hay que buscar operaciones Que el 2 y el 6 al combinarla con operaciones se transformen en 7 Al igual que el 5 y el 4 y el 8 y el 10 Esperamos que puedan resolverlo, pausen el video, tratan de resolverlo y regresamos con la respuesta para ustedes Bien, esperemos que hayan resuelto el problema Vamos entonces a dar la respuesta a la ejercicio La respuesta sería la siguiente Vamos a llamar a esta columna, vamos a llamarla columna A y esta columna llamada B Y vamos a ver 2 más 6 no da 7, eso daría 8 Pero vamos a ver lo siguiente Si al primero, que sería la A, lo elevo al cuadrado y le sumo la mitad del segundo Y utilizo este algoritmo, vamos a ver que pasa Primero, el número 2, la A es 2, sería 2 elevado al cuadrado más Y el B sería 6, la mitad en este caso de B, vamos a escribirlo directamente Que será mitad de 6 ¿Cuánto daría esto? 2 al cuadrado daría 4 Más, y la mitad de 6 sería 3 Y esto daría 7 Es decir, que es correcto el algoritmo del cuadrado del primero más la mitad del segundo Vamos a ver si se cumple para el segundo Si se cumple para los primeros, entonces también se cumple para el tercero Sería entonces, el cuadrado del primero Sería 5 al cuadrado más la mitad del segundo Que sea la mitad de 4 5 al cuadrado es 25 La mitad de 4 sería 2 Y esta suma daría 27 Es decir, que es verdadero también el algoritmo para el segundo Entonces, aplicable para el tercero Sería entonces, el cuadrado del primero más la mitad del segundo Y así obtenemos el número de la respuesta del ejercicio 8 al cuadrado sería 64 La mitad de 10 sería 5 Y esto daría 69 Es decir, que esta incógnita sería igual a 69 Aplicando el algoritmo del cuadrado del primero más la mitad del segundo Espero que lo hayan entendido, les haya gustado Les sirvo como ejemplo para resolver ejercicios de retos matemáticos Gracias, suscríbanse, nos vemos en nuestro próximo video Gracias, suscríbanse, nos vemos en el 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 próximo video